Desde que Martín aprendió a caminar, su madre le regaló balones, zapatos y camisetas de fútbol. Antes de cumplir los 8 años, ya mostraba técnica para el juego. Era veloz y metía la pierna izquierda fuerte. Era un niño empeñoso, con cualidades. Aunque bajito, la resistencia de sus piernas le daba para entrenar en canchas de tierra, era pasto o concreto bajo el calor húmedo y sofocante de Zumpango del Río en el centro de Guerrero. Era tan entregado que doña Joaquina, su madre, lo inscribió a los 8 años en un centro de formación de los Tuzos del Pachuca, convencida de que su hijo podía llegar a ser un profesional. Lo acompañaba todos los domingos a los partidos, lo animaba a gritos y hacía sonar la matraca de madera para festejarle alguna jugada, de su hijo mediocampista, la posición del quite y la entrega.